¿Qué es el streaming? ¿Qué es el streaming? Un momento en la vida en que yo me negué totalmente a que en mi canal hubiese anuncios. No, a ver, los grandes ganan miles por anuncios, obviamente. Si quisesen ganarlos. Solo que ya ganan miles y hay muchos que directamente quitan anuncios. Vale. Pero bueno, que el tema es ese. Que si supiese exactamente cómo funciona esto, porque funciona como quiere... Que los divinos te sonrían. No se puede comprarlos, que solo se puede comprarlos no solo. ¡eeeee! Al final no, hasta el próximo, de la base. Ahora es un desgraciador. La armadilitud se muera en el dentro de la terrola. Se arranca del control de la ciudad. Siguiente! ¿Por qué no es nuestra aplicación? ¿El precio? Ahora haces algo que no te va a dar. Ahora deja de pillar. ¡Suscríbete! Siempre que compro algo lo comento aquí en directo, como buena maruja. O sea, literalmente es la única ventaja que veo del PC. Conseguir buenos juegos tirados de precio. Es por lo único que yo tiro de vez en cuando por el PC. Es por lo único, no te voy a engañar. ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? ¿Ya no me quedan gemas? Nope. Parece que esta condenada guerra ha enardecido las pasiones de todo el mundo. Yo prefiero mis libros y mis conjuros. He perdido la puerta. Siento un gran respeto con la Escuela de la Restauración. A Skyrim te convendría apostar por más. Tengo un montón de peña con el Starfield. ¿Puedes tolerar nuestra presencia en la Tierra? Hoy hay una grieta. ¡Suscríbete a Skyrim! Y no puede matar por más. Que ya se lo ha pasado. Dejémoslo ahí, ¿vale? Porque tiene números y entonces ya está, ¿sabes? O sea, lo han podido jugar antes. Y sí que es cierto que se han quedado un poco curiosos. Lo que importa es que tengo lo que necesitas. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoro. Hoy es el día de los anuncios de dos minutos. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Este lien me hace comer. Vale. Pues eso. Conozco a Peña que se ha quedado muy frío con el juego. Esto no me acuerdo con quién lo hable. Hecha un vistazo. ¿Puede ser que lo dijese en directo, Estelian? Tengo como el recuerdo de haber dicho en algún momento. Esto tiene una pinta de ser un Skyrim del espacio. ¿Es posible que lo dijese aquí? No. Es posible que haya un buen Skyrim. Hay un Skyrim. Un Fallout. Un Fallout. Perdón. Estoy jugando a Skyrim ahora. Un Fallout. No, a ver El problema es su motor Y el motor de todos modos Han hecho que se vea Bien Eso es cosa de su motor Que no deja de ser El motor de toda la vida Que llevan utilizando Que yo personalmente Lo veo bien Lo veo bien eso A mi personalmente No me molesta Pero si que es cierto Que Había peña que se estaba Viniendo muy arriba Porque yo he visto Yo he llegado a ver peña Decir El No Man's Sky de Bethesda Bueno, de todo un poco Es un fallout Del espacio Puedes hacer muchas O sea Yo he visto cosas Y Puedes hacer muchas cosas Pero ninguna Va a sonar feo Pero ninguna de las cosas Las puedes hacer Perfectamente Yo creo que si Starfield Yo creo que si Starfield Hiciese Menos cosas Pero las hiciese mejor Hubiese llegado a Algo muy jodidamente bueno Pero yo Al menos Por lo que he podido ver Me he quedado exactamente igual La verdad Vuelve cuando quieras Si lo que quieres es vender Yo te con... Yo creo que si Starfield No 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 ¡Quierta un pariente! Es una broma. Es tu culpa. Aunque a mucha gente le cueste creerlo, más disfrutable. A los que sí que querían algo más... Hardcore, entre comillas. Más fuerte en el sentido de esa sensación de moverse y saber que hay un mundo tensísimo detrás de una patata. Trabajo conmigo, vendiendo fruta y verdura. Es divertido normalmente. Sí. Y ¿sabes por qué? Porque siguen utilizando el mismo motor desde hace geones. De hecho, el día que cambien el motor, ese día... Me dará mucha pena a los movers. Porque lo más probable es que toquen algo y se rompa. Si es que en verdad el problema no... O sea, el motor no... No genera un problema real. Vale, sí, sí. Se ve antiguado de cojones. Y hay cosas que... Que tú las ves y dices... ¡Poder! Que guapo este... Sentirme otra vez en la salida de... De Fallout 4. Un poco más. ¿Realmente? Al menos yo lo veo así. Que los divinos te sonrían. Que los divinos te sonrían. Vale. Claro. Dicen que trae el móvil 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 Sí, a ver No No se puede estar bien siempre De hecho Es relativamente sano Sentirse mal O sea Estar triste es sano Estar jodidamente triste No es tan sano Pero estar Tristón ¿Sabes? El típico momento este de Que dices Jodido No es malo Perse Sé que esto ya te lo he dicho Un montón de veces El decir Que a veces pasa Vuelve cuando quieras Que cago en la puta Que no te quiera apuñalar En serio